El caso Roswell, 2 de julio de 1947. El 2 de julio de 1947, Mac Bresel, granjero de Nuevo México, descubrió unos restos dispersos en su rancho. Dio aviso al sheriff el 5 de julio según lo contó Bresel al Roswell Daily Record, en su edición del 8 de julio. Esta descripción coincide con la dada por Charles B. Moore, profesor de física de la New York University, que desarrolló los globos con que los Estados Unidos querían espiar a la Unión Soviética. El 8 de julio, la prensa tituló lo siguiente. Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Posteriormente, se comunican con el comandante Jesse Marcel, de la base aérea del ejército en Roswell, quien fue al lugar. El 9 de julio, el titular decía, Ramey, desmiénte lo del platillo volante. Ramey era general de brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, y se desplazó a ver los restos que identificó inmediatamente como un globo meteorológico. Luego, se le permitió a la prensa fotografiar los restos. Otro artículo relata cómo Breissel y su hijo encontraron los restos el 2 de julio, y que eran, principalmente, tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera, aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por la brigada cuando los trasladó a Fort Worth. Posteriores informes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de 1994 y 1997 afirmaban que lo estrellado en Roswell era los restos del cuarto vuelo del Proyecto Mogul. También hubo una investigación sobre el asunto a petición de un congresista de Nuevo México. Esta fue realizada por el secretario de las Fuerzas Armadas y el Departamento de Defensa. En ella, se identifican los residuos como restos de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos de largo alcance y altamente secretos, llamado Proyecto Mogul, un intento de captar explosiones nucleares soviéticas a altitudes de la tropopausa. Los investigadores de la Fuerza Aérea, tras revisar los archivos secretos de 1947, no encontraron pruebas de un aumento de tráfico de mensajes. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso como el más importante de la ufología moderna. Los escépticos alegan que las pruebas son insuficientes, poco fiables o están destruidas, y se debe considerar el lucro a través de la venta de libros y entrevistas que obtienen los que apoyan la hipótesis extraterrestre. Si quieres un análisis completo de este caso, te invitamos a buscar en nuestro canal de YouTube el episodio 2 de la temporada 1 dedicado al caso Roswell. Adicionalmente, te invitamos a suscribirte y activar la campana.